Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí en nuestra cita. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar. Bueno, no te vayas, acompáñame que tengo luego una sorpresa para ti que luego te explico. Hoy vamos a empezar de una forma especial esta lectura haciendo primeramente una canalización para ver los mensajes. ¿Qué mensaje tienen los arcángeles para ti en el día de hoy? Vale, pues vamos a comenzar. El arcángel Ariel tiene este mensaje. Quiere recordarte que estás rodeado de todo su amor y apoyo en todo momento. Y este es el mensaje que tiene para ti. Querida alma, este día especial quiero recordarte que eres una persona única y valiosa. Eres amado y apreciado por quienes te rodean, así como por nosotros tus ángeles guardianes. Permítenos acompañarte en este viaje de vida y brindarte nuestra guía y apoyo. Hoy te queremos instar a que confíes en tu intuición y en tu sabiduría interior. Escucha esa voz suave y amorosa que te guía hacia las decisiones correctas. Sabemos que a veces puede ser difícil confiar en ti mismo, pero recuerda que tienes una poderosa guía interna que te conecta con la sabiduría divina. A medida que sigues tu intuición te acercas más a tu propósito de vida, de alegría y de satisfacción. Recuerda que tienes la capacidad de manifestar tus deseos y también de crear la vida que deseas. Tus pensamientos y emociones son energía creativa y puedes utilizar esta energía para manifestar tus sueños y tus metas. Mantente enfocado en positivo, visualiza tus objetivos como si ya los hubieras logrado. Confía en que el universo conspira a tu favor y te brindará las oportunidades necesarias para alcanzar tus sueños. También es importante recordar que el perdón es una poderosa herramienta de sanación. Si hay alguna carga emocional que llevas contigo, te recordamos que tienes que soltarla, sobre todo el resentimiento. El perdón no significa justificar las acciones de los demás, sino liberarte a ti mismo del dolor y la negatividad que llevas dentro. Al perdonar te abres a un mayor amor y paz en tu vida. No olvides cuidar de ti mismo. Dedica tiempo a nutrir tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Encuentra actividades que te den alegría y bienestar, ya sea leer un libro, practicar yoga, meditar o pasar tiempo en la naturaleza. El autocuidado es esencial para tu bienestar general. Recuerda que cuidarte a ti mismo es una forma de amor propio y te ayuda a estar en equilibrio para poder dar lo mejor de ti a los demás. Confía en el proceso de la vida y en que todo sucede por una razón. Incluso en los momentos de desafío, los ángeles estamos a tu lado, guiándote, brindándote fuerza. Mantén la fe en ti mismo y en tu capacidad de superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino. Recuerda que cada experiencia que enfrentas es una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Estamos aquí para ti, querida alma, siempre dispuestos a escucharte y apoyarte en tu camino. No dudes en pedir nuestra ayuda cuando lo necesites. Confía en que estamos a tu lado, guiándote y protegiéndote en cada paso del camino. Te enviamos nuestro amor y bendiciones en este día y en todos los días venideros. Bueno, pues este es el mensaje para ti en el día de hoy. Esta es la canalización del mensaje que dejan los ángeles para ti en el día de hoy. Medita sobre esto. Bueno, y ahora vamos a empezar con tu lectura. Vamos a ver qué mensaje tienen las cartas para ti en el día de hoy. ¿Cómo están las energías? Vamos a ver qué es lo próximo que llega. Bueno, pues lo próximo que llega nos dice que vienen acontecimientos mágicos y que los sueños, esos sueños que tienes hace mucho tiempo se van a ver realidad uno detrás de otro, uno detrás de otro. La magia te empieza a rodear. La magia está contigo en tu vida rodeándote. Tienes el signo del infinito, el signo de la creación, el signo de manifestar las cosas bellas y buenas a tu vida. Esta magia es una energía muy poderosa. Empieza a sacar provecho de esta magia, de esta energía que te va a estar rodeando en los próximos días. Esta energía es una energía de materializar los deseos. Por lo tanto, instálate en la energía positiva. Empieza a vibrar en alto. Empieza a vibrar con una energía de mayor vibración. Aquí te están diciendo que estés presente en todo lo que haces. Porque a veces no estamos presentes desde la conciencia haciendo las cosas. Y aquí te dicen que procures ser más consciente del momento presente, de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, de todas las señales que van a estar llegando a tu vida. Cuando tú te instalas conscientemente en el presente, te vas a dar cuenta la de señales que tienes a tu alrededor a lo largo del día. Pero si vivimos con las prisas, vivimos desde el inconsciente, porque en nuestra cabeza estamos ahora, yo que sé, estamos limpiando en casa mismamente, por poner un ejemplo. Pero no estamos conscientes de que estoy quitando esto, colocando lo otro. No, estamos con la cabeza pensando en lo que pasó ayer, que discutí con mi primo y le tenía que haber dicho y no le dije, pues la próxima vez le digo. Y estamos haciéndolo todo desde el inconsciente. O estamos preocupándonos por una entrevista que tenemos mañana, por una reunión que hay mañana, porque tengo que hacer no sé qué o que no llega. Vamos a ver, todo esto son distracciones del momento presente y no nos deja ver las señales. Así que instálate en el momento presente. Viene una alianza, viene una alianza o bien con una empresa o bien con otras personas que vais a colaborar en conjunto para sacar un proyecto adelante. Para muchos puede también que sea que tú vas a organizar un negocio por tu cuenta. Y muchos, ¿cómo voy a organizar un negocio si no tengo dinero? Os puedo asegurar que los negocios que mejor salen son los que se hacen sin dinero. Yo os puedo hablar por experiencia mía, porque yo he sido una loca, yo he sido muy loca, yo he sido una persona muy de negocios, toda mi vida me he dedicado a los negocios y a trabajar por mi cuenta. Yo nunca he trabajado para nadie. Desde joven estudié, pero lo tenía muy claro, que yo no iba a trabajar para nadie. Vale, he sido una loca de los negocios, yo he pedido préstamos para montar un negocio. Esos negocios me fueron fatal, me arruiné. Los mejores negocios de mi vida son los que los he hecho sin dinero. Han sido los mejores negocios y sobre todo los negocios que me han ido mal han sido los negocios que he hecho con mis ahorros, con mi dinero, por invertir en otro negocio. Esos son los que me han ido mal. A veces cuando me endeudaba hasta las cejas, los sacaba adelante y eran prósperos. Y sin embargo, los mejores, los mejores negocios han sido ideas que se me han ocurrido y han sido negocios que he puesto en marcha sin dinero. Por eso te digo que muchas veces cuando decís, si no tengo dinero para poner un negocio, bueno, emplea tu imaginación, emplea tu creatividad. Que puedes hacer muchas cosas. Se te pueden ocurrir muchas cosas. Siempre, siempre no hace falta grandes cantidades de dinero para ponerse en marcha, ni muchísimo menos. Vamos a ver. Aquí desde luego te sale una unión con otras personas para sacar algo adelante. Y eso viene con beneficios. También te dice que te prepares. Que te prepares y vas a hacer algo en una disciplina que no conoces, prepárate y estate siempre preparado para tirar para adelante con todo lo que se presente. Si tienes formación, tienes preparación en la disciplina que vayas a meterte, eso va a salir adelante. Aquí mira, la carta. Te hablaba yo antes que pusieras en marcha la imaginación y ahora me sale la carta de la imaginación. Que pongas la imaginación a trabajar, que la pongas en marcha, que se te va a ocurrir una idea, se te va a ocurrir algo que te va a producir dinero. Pero, como lo estás oyendo, llega dinero, porque hay como una etapa que te va a llegar de renacer, de renovar. O sea, hay una renovación en tu vida, hay una renovación de las cosas. O sea, tienes fuerza y energía para poner cosas en marcha. Cosas en marcha. A veces, como te decía antes, se nos presentan señales de por dónde tenemos que guiar los pasos, por dónde tenemos que iniciar, por dónde tenemos que ir. Y no escuchamos esas señales. Estamos tan preocupados con lo que nos está faltando, con lo que no tenemos, con lo que no conseguimos. Estamos tan preocupados en lo que nos falta, que no vemos las señales. Y sobre todo porque no agradecemos lo que ya tenemos, que tenemos mucho y no agradecemos. Pero bueno, prosperidad y dinero, prosperidad y dinero, prosperidad y dinero. Esto es lo que está saliendo, una carta detrás de otra, una carta detrás de otra. Bueno, prosperidad y dinero, mira a ver qué se te puede ocurrir para salir de la situación que ahora mismo estés desempeñando por delante. Porque es que mejores cartas no te pueden estar saliendo. Mejores cartas, imposible. Vas a tocar el cielo con las manos. Tus sueños se van a hacer realidad. Vas a hacer realidad muchos de tus sueños. Aquí me está saliendo una carta que tienes como demasiado trabajo, demasiada carga. Este 10 de bastos nos está diciendo que puede que tengas hasta estrés. Porque hay una carga importante de trabajo, como de muchas horas, jornada laboral de muchas horas. O puede ser también en casa que tengas demasiada carga, demasiadas obligaciones. Nos está hablando de demasiadas obligaciones, demasiadas cargas. Los que no tenéis trabajo, llega trabajo. Dos trabajos a la misma vez te van a llegar. Te van a llamar de dos sitios a la misma vez. Por lo tanto, no te agobies. No te agobies que te han salido unas cartas magníficas. Y aprovecha, aprovecha, aprovecha la magia que te he dicho al principio. Aprovecha la magia que te está rodeando. Para crear nuevas cosas. Bueno, vamos a ver la parte sentimental. Esta parte que acabamos de ver está muy bien aspectada y muy positiva. Vamos a ver si en la parte sentimental estamos igual de positivos. Bueno, pues aquí lo primero que nos sale es el amor. El amor en la familia, el amor en el hogar y el amor en la casa. Por lo tanto, esta lectura va dirigida a las personas que estáis en una relación de pareja. Tenéis una familia o tenéis una persona especial porque nos sale la familia. A ver, en el hogar y en la familia nos sale que hay amor por parte de los dos. Vamos a seguir. Pero también nos está saliendo esta carta de las dudas. De que puede haber cosas que ahora mismo no estás viendo. O no sabes. Porque aquí esta carta la tenemos que interpretar como la carta de los enemigos ocultos. Como que puede haber personas que puedan estar malintencionadas. O puedan estar mal metiendo en la relación de pareja. Pueden ser familiares. Pueden ser familia. Que por el motivo que sea. Que ahora está oculto, lógicamente. Pues, bueno, pues. Están fastidiando aquí un poco. Aquí hay una carta que nos habla de que hay alguien que está actuando por detrás. Pueden ser familiares. Puede haber algún conflicto. Algún conflicto. Pues con. Con padres. Con hijos. Porque el conflicto viene aquí. Por personas que puedan estar cerca de la pareja. Pero. Como te decía al principio. Aquí nos sale la familia feliz. En tu hogar. En tu hogar. Dentro de tu relación de pareja. Es como una relación de pareja buena. Que hay. Que hay amor. Aquí. Sale como que. Uno de los dos. Va a. A marchar. Se va a hacer un viaje. No es que se vaya de la relación. No es que termine la relación. Aquí sale como que uno de los dos. Tiene idea. O está planeando. O está planificando. El. El marcharse a otro lugar. El marcharse a otro sitio. Por tema de dinero. Por tema de trabajo. Como que va a conseguir. Ingresos. Mejor. Es ingresos. Mayores ingresos. En otra parte. En otro lugar. Entonces aquí sale. Como que uno de los dos. Va a hacer ese viaje. Se va a marchar. Pero por tema económico. Por tema. De dinero. Aquí sale. Toma de decisiones. Como que vais a tener que tomar una decisión. Importante. Dentro de la relación de pareja. Esa decisión. Importante. Digamos. Que os atañe a los dos. Esta decisión. Es con respecto al trabajo. Con respecto. A ese trabajo. Y a esos ingresos. Puede que tengáis esa propuesta. Alguno de los dos fuera. Y es una decisión. Importante. Que hay que tomar. Y que afecta. A la relación de pareja. Y mucho. Afecta mucho. A la relación. Lógicamente. Una decisión. Complicada. Siempre que una pareja. Tenga que distanciarse. O separarse. Es. Una complicación. Porque se pasa mal. Lógicamente. Se pasa. Bastante mal. Bueno. Vamos a ver. Ahora. Vamos a ver. Personas. Que ahora mismo. No tengáis. Una relación. De pareja. Hay una relación. Inminente. Que se presenta. O puede. Que ya te estés. Comunicando. Con alguien. Porque. Ha salido. Las primeras cartas. Como. Entonces. Es algo. Que viene. Sin tardar. Viene. Algo rápido. Viene. Una relación. Pero. Que tú. Vas a meditar. Que te lo vas a pensar. Que te lo vas a pensar. Puede. Que sea. Alguien. Que ya conoces. Y que esta persona. Quiera retomar. Porque a ti. Te sale. Que tú. Es una decisión. Que vas a meditar. Que vas a pensar. Que no vas a salir corriendo. Vamos. Que no vas a salir corriendo. Vamos a seguir. Esta carta. Desde luego. Los cambios. Están aquí ya mismo. Están aquí ya mismo. Estos cambios. Algo nuevo llega. Esta carta que nos sale. Es que nos está anunciando. De lo nuevo que aparece en tu vida. Una nueva persona. Hace acto de presencia. Una nueva relación sentimental. Esto. Es bastante. Bastante inminente. Ahora bien. Vamos a ver. Vamos por partes. Esta relación. Que va a ser. Una relación. No sé si se le puede llamar relación. Va a ser una comunicación. Con una nueva persona. Que vas a conocer. Lógicamente. Esto te va como a ilusionar muchísimo. Pero muchísimo. Muchísimo. Demasiado. Cuidado con esto. Porque aquí sale. Que es algo. Que no va a ser una. Continuidad. O sea. No va a ser como una relación. Para toda la vida. Eso es lo que nos están diciendo. Las siguientes cartas. Que sí. Que vas a conocer una persona. Que es una nueva relación. Que llega. Y que te ilusiona. O sea. Vas a dar saltos de alegría. Vas a estar feliz. Vas a estar. Encantado de la vida. Con esta persona. Que llega nueva a tu vida. Lógicamente. Aparte. Es una persona. Que tiene. Tiene hijos. Tiene familia. Pero. La carta. Importante. Es la que nos dice. Que no va a ser. Una relación. Para toda la vida. Eso no. Tampoco. Nos quiere decir nada. Porque. Hoy. Parece ser. Que las relaciones. No son ya. Como las que vivieron. Nuestros padres. De 50 años. De 60 años. De toda la vida. La vida. Ya. Muchos. Habéis pasado. Por esas experiencias. De que habéis tenido. Relaciones. Parejas. Hijos. Y no. Una relación. Ni dos. Pero. Esto es lo que. Están diciendo. Las cartas. Que no va a ser. Una relación. Para toda la vida. Pero aquí. Llega una persona nueva. Y que te va a ilusionar. Muchísimo. Y que vas a estar. Feliz. De la vida. Vas a estar feliz. Y vas a estar muy bien. Vivamos el momento. Vivamos el momento. Es lo que hay que vivir. El momento presente. Y el tiempo. Irá diciendo. Las cosas. Y iremos viviendo. Cada acontecimiento. Cuando toque. De acuerdo. Bueno. Comentaros también. Que las personas. Que. Veis mis vídeos. Normalmente. Muchas veces. Os hablo. Del vídeo. Que tenéis que ver. También. De los decretos. Que está. El enlace. Lo encontráis. En los comentarios. De este vídeo. Es un vídeo. Que. Es importante. Que lo veáis. Porque es de decretos. Como atraer. La abundancia. Y la prosperidad. A vuestra vida. Y ahora. Te comento. También. Lo que te dije. En un principio. Que tenía una sorpresa. Para ti. Esta sorpresa. Es un regalo. Que yo. Estoy haciendo. De una tirada. Totalmente gratis. Personalizada. Y que tienes que hacer. Pues mira. Para participar. Tienes que estar suscrito al canal. Si no estás suscrito. Puede ser. Que ahora sea. El momento. Apropiado. Para suscribirte. Bueno. Pues hay que estar suscrito al canal. Y también. Dejarme un comentario. Debajo de este vídeo. Y un like. Ya con eso. Ya con eso. Estarías participando. De esta lectura. Totalmente gratis. Que es un regalo. Que yo estoy haciendo. En agradecimiento. A todas las personas. Que me apoyáis. En el canal. Bueno. Muchas gracias. Por todos vuestros comentarios. Bendiciones. Y te dejo toda mi paz. Bendiciones. 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 Bendiciones.